Y un brote de vida Y un brote de vida La naturaleza Que el amor puede destruir Para la madre tierra Y un rayo de luz Ilumina la ceguera La condición humana Sumbida en la miseria En la miseria La motel potocina La devastación Creamos para destruir Cadena sin final Y un rayo de luz Ilumina la ceguera La condición humana Sumbida en la miseria En la miseria En la miseria Llamas las tierras a tu super Tres palabras segundes El amor El amor El odio El odio Y respeto El amor Del amor Del amor El amor El amor El amor El amor Gracias.